¿Qué tal gente? Aquí este... Vamos a personalizar a la... A la cúpula de Make Toys Aquí estaba... Pensando en qué tipo de... Símbolo ponerle Por ejemplo hay ese de aquí con las... El de aquí Voy a usar el de... Bueno, de esta hojita que me... Que compré para... Inferno Este creo que le iría bien Solamente el borde blanco Aunque parece que es muy pequeño En todo caso podría usar este Que es un poco más grande Que es la misma idea Bueno, lo más parecido A lo que se vio en el dibujo animado, ¿no? O en todo caso Tal vez Uno así tipo metalizado Ambos son De agua Ahora vamos a aplicarlos Voy a aplicar este de aquí Vamos a hacer un Zoom Encercamos la cámara mejor Para Echar al paciente Cúpula Bueno, acá vamos a usar este... Por ejemplo Un pequeño contenedor con Papel toalla húmedo O papel higiénico Lo que tenga de la mano Normalmente uso unos hisopos Para deslizar el Water de cal Una tijera Y tal vez unas pinzas Bueno, a ver Pues Déjenme cuadrar esto de aquí Para poder Empezar Asegurar esto de acá Para que ya no se mueva Vamos a hacerlo Ok, entonces tendría que ir en el área de aquí Y vamos a usar este de acá Bueno, el único inconveniente con esto de aquí es que Por ejemplo, cabe una parte rosada Esto de aquí tiene que... Después de que lo apliquemos se va a notar aquí Y tiene que... Tenemos que esperar que seque Para poder retirar este pequeña... Como una... Una telita es El de aquí sí lo podemos aplicar directo Solamente deslizando lo de... De la plancha Y este de aquí es este... Un... Uno que es seco No necesita agua Solamente necesita que lo apliquen Y que lo froten un poco Para que se adhiera al plástico Bueno, este de aquí Lo necesita cortar Así que solamente lo ponemos en el agua Perdón En la... Para que se humedezca Y ahora sí se va a notar Un poco más Se llega a ver el símbolo, ¿no? ¿Cierto? Ok, entonces Se humedezca Ya se ve mejor Se puede apreciar un poco más Voy a bajar un poco más este... Mi lámpara ¿Verdad? 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 Aquí se ve el film Ya se puede mover Vean aquí que se desliza Vamos a mover el hisopo Y lo vamos a pasar aquí al... A la parte del pecho de... Cúpula Vamos a hacer un pequeño zoom Vean aquí que se apareció mejor Entonces lo vamos... Empujando a donde queremos colocarlo Ahorita como les dije Se ve un poco rosado Pero es por esta telita de aquí Que vamos a... A removerla después de que se seque Bueno, calculándonos donde queremos que esté Este símbolo es... Bastante... Fiel a la animación Pues ahí queda Y bueno, esperamos a que seque Tal vez mañana O un par de horas Y bueno, para no aburrirnos Se ve mal Pero tiene que quedar blanquito Ahorita se ve un poco rosáceo Este... Bueno, vamos a ponerlo aquí a... Cúpula y vamos a... Aplicar el... El otro de aquí que es... Acá del pequeñín Que sería... Este símbolo de... Que también es bastante pequeñito Pues el mismo procedimiento porque... También es al agua Aunque es bastante pequeño Así que... Vamos a cortar Aquí está Bastante pequeño Ponemos aquí un agua que se humedezca Y luego lo vamos a deslizar Y lo vamos a poner en este... Pequeñín Vamos a hacer un zoom Bueno, sí se ve bastante claro Aquí está el... Cogemos con las pinzas Está bastante húmedo Así que solamente se puede... Así que se puede deslizar el... El logotipo sin problema El símbolo Bueno, acá... Creo que esta vez lo voy a poner aquí En la parte de la nariz Y el otro ya lo tienen en la... En la... En la parte roja Así que vamos a probar ahora con la... Para ponerlo en la... Parte marrón del... Del cúpula No recuerdo cómo se llama este Pero este es... Uno de esos enanos de... O en pocket de... De X9 Ya ven, se va deslizando Ajá Y ahora solamente hay que... Tener un poquito de pulso Para poder colocar este Ajá Luego, humedeciendo el hisopo Se puede... También deslizar un poquito el... El símbolo, ¿no? Con cuidado La ventaja de estos de aquí De este tipo de símbolos de agua Es que lo puedes poner en este... En la superficie Que tiene curva Y no hay ningún problema Se va a adaptar a la forma Vamos a tratar de ponerlo En la parte plana Porque está un poquito abajo Subiéndolo Poco a poco Uy Se ve bastante bien Ahí creo que queda A ver si se aprecia Bueno, y solamente Espera que se seque Nada más Bastante simple Están los demás este... Esperando su... Su turno Bueno, el Egemon Lo puse hace un tiempo Ahí está el Side Swipe Oversize El Star Screen Oversize Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Autobot Megatron Ok, gente Gracias 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 Gracias.